Buenos días, mi nombre es Daniela, bienvenidos a My Cosmetics Serger. ¿Y cómo les puedo ayudar? Sí, mi esposa viene a hacerse una reposición. Ok, usted está programada para las 10 de la mañana. ¿Este tiempo va a esperar con nosotros o preferir hacer otra gestión? No, no, yo prefiero ir allí. Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo le puedo ayudar? Sí, vengo a recoger a mi esposa que se hizo un alito. Bueno, ella puede pasarse al área de recuperación donde la puedes recoger y le van a dar todas las instrucciones para su cuidado. Las instrucciones, sí. Venga, pasa adelante. Aquí tengo a su esposa, todos fueron muy bien. Aquí están los resultados. Mira qué linda quedó. Si a la hora de tu marido se desmaya, él te lo agradecerá cuando se relaje. Llama ahora. 305-264-9636. Y cántalo para que se te peguen. 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9636. 315-264-9636. 305-264-9637. 306-374-9636. Gracias.